Pues bueno, luego del arribo de fuerzas federales a Aguililla, Michoacán, pues nos encontramos con testimonios que triste y lamentablemente han sido víctimas de estos elementos de fuerzas federales o de las fuerzas castrenses que han llegado a Aguililla. Tenemos un testimonio del cual vamos a escuchar lo que a él le pasó. Platícanos un poco qué fue lo que pasó. Pues a mí mi familia me habló que fuera por ellos y por no traer la moto con los papeles, me cobraron dos mil pesos y pues obvio que yo tengo una niña de tres años y la dejé sin comer, sin pañales, sin nada, todo por dárselos a ellos y pues por miedo de la seguridad de los soldados, pues clavé mi moto en mi casa y pues por miedo de que no me la quitaran. Y pues la neta, supuestamente la paz era para llegar los soldados aquí a hacer paz y lo que vemos es diferente las cosas. A causa de la llegada de ellos, las balaceras se arriman y todo, y tranquilos que estábamos en el pueblo, la paz, ya había paz y todo, pero pues ya empezaron otra vuelta las cosas malas. Y por miedo de eso mucha gente se está yendo de Aguililla y pues la inseguridad sigue adelante, que no tenemos seguridad ni paz tampoco en Aguililla. Y pues que no sean, es injusticia para el pueblo, dos mil pesos, casi no los gana uno mucho pues, porque pues en el trabajo que trabajamos uno hasta 100, 200 pesos nos pagan por hacer un mandado nomás. Y pues obvio que dos mil pesos no los tenemos en cualquier junto para entregárselos a las fuerzas militares que nomás, puro extorsionar a la gente nomás. ¡Gracias!